Aquí está Luis Mora, por el medio lo estaba esperando, Josemir Bayón, también Hernán Barcos, cerca del área Aldair Rodríguez, ya la tiene Josemir Bayón, ataca Alianza, lo sacó a pasear, al Che Beltrán, se viene Barcos, lo busca Alianza, lo aguantan bien a Barcos, giró Barcos y encontró Jairo, ¡Jairo Concha! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! Otra vez sale a marcarle el ritmo, Hernán Barcos, al ritmo de Alianza Lima, al ritmo de Alianza, el gol de Jairo Concha, Jairo Concha para Alianza Lima 2, Ayacucho 1. Lo merece tanque, porque ha rinconado a Ayacucho en su zona defensiva, que bien Barcos gira sobre la marca de Aoki, pone un pase profundo, bien Concha, porque acá hablamos de lo bien que sale Barcos fuera del área, sobre Aoki, mete un pase de zurda, el control orientado de Concha, para girar y pegarle muy bien, acá vamos a volver a ver ese control orientado, llega tarde al cierre Villamarín, cruza el remate, a mano derecha del arquero, gran gol de Concha, pero si el 9 siempre decimos, sale de la zona de definición, el medio de ataque tiene que ocupar ese espacio libre, por eso aplaudimos a Concha, y creo que es merecido, ha tenido una gran reacción Alianza, después de tener el marcador abajo. Pablo Lavandeira, vaya Cucho del otro lado, la busca, no, la gana.